Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! De respecto a lo técnico del video La queja es para el señor Chuy Pero en fin, ya entrando con el video Hoy tenemos una reseña y opinión De una de las películas Probablemente por sus fans Más esperadas del año Y la cual causó bastante controversia Desde la salida de su primer trailer Y estamos hablando por supuesto De Sonic la película Me cuesta trabajo decir Sonic the Hedgehog ¿Lo dije bien? De Hedgehog Sonic la película Sonic el erizo Sonic el erizo Fin Aquí tenemos una película De origen del popular personaje De los videojuegos de la compañía Sega El cual prácticamente todo mundo Conoce más que nada por cultura popular Y aquí lo vemos como una especie de erizo Extraterrestre con poderes Que viene de otro planeta Por ciertas cosas llega a la Tierra Y después de cierto accidente El gobierno lo empieza a buscar Para lo cual contratan a un científico Supuestamente la mejor mente Del planeta Llamado el Doctor Robotnik Para que le dé casa a la criatura Criatura me sonó como bendición Que le dé casa Para el tío Para lo cual Sonic recurre a la ayuda Del sheriff del pueblo llamado Tom Para escapar y lograr detener Al Doctor Robotnik Como mencioné Esta es una película de origen Por lo mismo A algunos se le puede hacer un poco lenta Vemos a un Sonic Que es veloz Sí Pero tiene que experimentar con La forma de su velocidad Para digamos que sus poderes Por así decirlo Los ataques a los que los fans Están acostumbrados a hacer En los videojuegos Vaya Entonces va aprendiendo Sobre su habilidad Vamos conociendo a cada uno De los personajes Tenemos una especie de road trip Porque sí Sonic trata de escapar Yendo a algún lado Mientras Robotnik le da casa En el que obviamente Va relacionándose con el personaje de Tom Nos presenta más problemas De cada uno de ellos Pero todo para estrechar Los lazos entre los personajes Tenemos tal vez A un villano genérico Y eso si no son fans No conocen al personaje O sea realmente Tiene una trama Muy sencilla Pero hay que decir Que si logra divertir Tiene bastantes chistes Y buenos Siento que si se pasa De repente con algunos Me parecen No sé Algo infantiles Pero vaya Pues la película Para niños Entonces es probable Que ellos sí les dé risa Obviamente hay muchas referencias A los videojuegos Yo entendí algunas Pero como no soy fan del personaje No entendí todas Es probable que los fans Se emocionen al verla Y creo que supieron adaptarlas Bastante bien a la pantalla Y a una historia Sencilla pero coherente No puedo hablar mucho De en sí Del personaje de Sonic Porque no conozco de él Así que no podrá Como que compararlo Con otras referencias Ya sea videojuegos Caricaturas O no sé si haya películas animadas De hecho hay una serie De los noventas de Sonic Sí pero nunca llegue a verla Por eso digo Que no podría compararlo Con esas versiones Pero vemos aquí Un Sonic bastante carismático Creo que cae bastante bien Y parte de eso Pues es también El carisma La voz que le da Ben Schwartz En la versión en inglés En la versión en español Tenemos a Luisito Comunica Que tengo que decir Sí También me desagradaba La idea de que Él fuera la voz ¿Por qué? Porque no es un actor No es actor de doblaje Y la gente cree que es Que es sencillo Pero realmente no es así Necesita ser muy bueno Para darle ese Como sentimiento A un personaje animado Hay que saber O locución O actuación Exactamente Entonces yo estaba en contra Pero tengo que decir Que me sorprendió No lo hace mal Pero se nota Que es un actor de doblaje Por la forma De la emoción Que le da De repente Con ciertos gestos No queda Pero en la mayoría De la película sí Entonces no creo Que haya hecho un mal papel Tenemos como el personaje De Tom A James Marsden El cual creo que es conocido Por salir en varias películas A interactuar con personajes Animalescos CGI Se podría decir Que ya tiene Algo de experiencia Haciendo eso Que creo que Su papel es como que Muy equis Está bien trabajado Justificado Al menos en su propia historia Y sirve bastante bien De apoyo a Sonic Fuera de ahí No es como que La gran actuación A quien a lo mejor Sí destacaría Pero no sé si es por algo Más personal Es a Jim Carrey Como el Dr. Robotnik No conozco al Dr. Robotnik De los videojuegos Caricaturas Películas Etcétera Pero me gusta mucho La actuación de Jim Carrey Es cierto Es el Jim Carrey Cómico que hemos visto En muchas películas Por eso creo que Mi opinión es un tanto Más personal Porque me dio mucho gusto Verlo Hace mucho que no Veía en una película Y menos en su faceta cómica Así que A menos creo yo Que también entra Un personaje bastante carismático Y que funciona como villano Sí Algo genérico Pero funciona para la trama Y realmente creo que Son los únicos personajes Que podemos destacar en la película Al cual por cierto Dobla al español Mario Castañeda Si no lo conocen Es la voz de Goku Así de sencillo Entre muchos otros personajes Por supuesto Y Ha sido como que La voz más reconocida De Jim Carrey Entonces por ese lado No hay No hay ninguna queja Respecto a lo visual Aquí está Lo interesante La joyita de la corona Ya sabemos la polémica Que causó desde su primer tráiler Por el aspecto que tenía Sonic Un aspecto más humanoide Y que no le gustó a nadie Por obvias razones Que siendo honestos A nosotros nos suena más Y estoy casi seguro De que fue así A una técnica publicitaria Dado el dinero Que se gastaron En hacer al personaje Y el tiempo Que requirió rehacerlo Yo digo que fue algo Ya más preparado Y de ser así Fue bastante inteligente Porque funcionó Realmente Dio un neclavo En poner el aspecto clásico Del personaje Queda bien en pantalla Aunque Si hay ciertas partes En las que se nota Fuera de Y eso ya Si es cuestión De la animación De ciertas sombras Ciertos movimientos Pero en general Se ve bastante bien También llega a fallar Por ejemplo Con las máquinas del doctor Creo que puede haberlo Trabajado un poquito más Pero no está mal Por lo general Si son este tipo de películas Con animales CGI No sé Hay muchas referencias Muchas Y hablando de la música Creo que está interesante O sea Está bueno el score El soundtrack No lo destaco mucho Pero está bien para la película Y el audio en general También Y ya para evitar hacer ese spoiler Que creo que ya hablé bastante De la trama Pero es que realmente Es muy sencilla Y más que nada Lo interesante son las referencias Y los chistes Que hacen de repente Pero ya para no hacer Más posibles spoilers Vamos con mi opinión Personal y calificación También porque señor Señor Abraham Me va a matar Si se la arruina Yo hablo de la película Y voy a tratar De ser lo más objetivo posible Porque como digo No conozco mucho al personaje Sé lo más básico de él Así que yo simplemente digo Que es una película De origen clásica Con muchos clichés Que logra ser Entretenida Divertida Tiene una historia simple Pero bastante bien hecha Y los personajes en sí Funcionan muy bien Para la película O sea realmente No tengo mucha queja A los fans yo creo que Les va a gustar Les va a satisfacer No sé si son fans Quiero que me digan En los comentarios Que les pareció Y si no la han visto Pues que esperan de ella Y en sí Que su mayor público Que son los niños Yo creo que les va a agradar Bastante Y a lo mejor La película sirve Para realzar al personaje Y que se interesen más Por sus videojuegos Ahora solo falta Una película de Crash Bandicoot Yo la sigo esperando Yo le voy a poner Un 7-5 de calificación Simplemente por lo sencilla Que es O sea no es la gran cosa Yo creo que si fuera fan Y estuviera muy satisfecho Le pondría el 8 Pero creo que es un objetivo El 7-5 Con eso basta No sé Digo realmente Porque es una película sencilla Muy cliché Muy básica de origen Pero Cumple Creo yo Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les seguís A con su nuevo video Y seguirnos en sus redes sociales Facebook e Instagram Y una red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Habrán Damián detrás de cámaras Y nos vemos en el próximo video Hasta luego